saludos amigos de tecno wiki el día de hoy vamos a aprender algo muy rápido muy fácil que es cómo hacer captura de pantalla de un equipo alcatel a7 o modelos 60 62 w el proceso es muy sencillo y hay dos maneras de hacer captura de pantalla la primera manera de hacer captura de pantalla es presionando el botón de volumen debajo de bajar volumen y el botón de encendido simultáneamente durante un segundo lo presionamos de esta manera cuando hace este tipo de sonido y presente esto en la pantalla la captura de pantalla ha sido realizada y la podemos ubicar en la parte de arriba acá al deslizar inmediatamente la captura de pantalla se guarda en nuestra carpeta de galería en nuestro dispositivo dentro de muchas veces vamos a ver el álbum capturas de pantalla otra manera de hacer captura de pantalla es haciéndolo presionando volumen arriba por un segundo y la tecla de encendido de esta manera como podemos ver hay una forma diferente ya que aquí nos permite hacer capturas de pantalla por desplazamiento editar la imagen y también compartirla es mucho muy fácil por ejemplo una captura de pantalla con desplazamiento se utiliza en lugares como estos donde la resolución es un poco más larga o en conversaciones por ejemplo donde podemos queremos por ejemplo hacer una captura de pantalla de una conversación completa así que por ejemplo presionamos la tecla de volumen arriba en la tecla de encendido y luego presionamos esta tecla y simplemente va a ser una captura de pantalla larga guardando toda nuestra conversación listo como podemos ver aquí tenemos la captura de pantalla que realizó el sistema que es una captura de pantalla completamente larga y funcional por otro lado también existe una tercera opción en este tipo de equipos para hacer captura de pantalla que es aún más fácil nos dirigimos al lugar donde queremos hacer la captura de pantalla por ejemplo en este caso el calendario y nos vamos a deslizar aquí arriba y una vez deslizamos hacemos clic sobre este botón que está acá que dice screenshot y listo tu captura de pantalla está lista sin tener que presionar botones ni nada así que ya está bueno amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias